A continuación vamos a ver algunas recomendaciones para configurar una tarea para un examen. En primer lugar, en el nombre de la tarea se recomienda que se incluya la palabra examen o que contenga el título la palabra examen. En el apartado de descripción se indicarían las instrucciones para el examen y las preguntas o ejercicios a resolver. Es necesario tener en cuenta que si la tarea es visible desde la página principal del aula virtual, esta información va a ser accesible para el alumnado incluso antes de que la tarea permita que se realicen entregas. Lo mismo ocurre con el apartado de archivos adicionales. Los archivos que se incorporan aquí serán visibles incluso antes de que se permitan las entregas en la tarea. Si no queremos que la información de la descripción y los archivos adicionales sea visible para el alumnado hasta el punto de la entrega, tendremos que estar pendientes en la fecha de apertura de la tarea para hacer esa tarea visible. Y con antelación mantendremos la tarea oculta en la página principal del aula virtual. En el apartado disponibilidad tendremos que establecer la fecha de inicio que coincidirá con la fecha de la convocatoria, tanto la de inicio como la de fin y estableceremos ese margen de horas en las que el alumnado deberá realizar esa entrega. La fecha de entrega y la fecha límite es importante que coincidan y que siempre esté la misma fecha porque de lo contrario si no establecemos la fecha límite, que normalmente no viene por defecto, el alumnado podrá realizar entrega fuera de plazo, con lo cual es importante que siempre se mantenga la fecha límite. Además, en el tipo de entrega, el alumnado podrá entregar tanto un texto en línea como un archivo enviado. Para el texto en línea se puede establecer un límite de palabras y para el archivo enviado podemos establecer un límite de archivo y tenemos también un tamaño máximo que se podrá adjuntar que es de 200 megas. Es importante transmitir esta información al alumnado porque esto va a condicionar especialmente aquellos casos en los que el alumnado tenga que escanear un documento para posteriormente subirlo. Cuando se produzca este caso en el que el alumnado tiene que escanear un examen que está resolviendo a mano, es importante que tengamos en cuenta en el tiempo que estamos estableciendo en el apartado de disponibilidad, ese tiempo extra que el alumnado necesita para escanear y subir el documento al aula virtual. Por último, es importante tener en cuenta el apartado de restricciones de acceso que nos va a permitir limitar el acceso a un ejercicio concreto. Por ejemplo, si tenemos algunos alumnos que van a resolver un examen final podemos identificar quiénes son esos alumnos y dar acceso únicamente a esas personas a esta tarea en la que se resolverá el examen final. Además de estas opciones tenemos la opción de establecer excepciones de usuarios que las excepciones de usuarios se establecerían desde este apartado de aquí. Accederíamos aquí a la configuración, iríamos a excepciones de usuarios y desde aquí pulsaríamos el botón excepción de usuarios. Aquí podemos seleccionar uno de los alumnos que está participando en el aula virtual y establecer una fecha diferente o un tiempo límite superior si fuera necesario. Esto es de especial utilidad para aquellos alumnos que necesitan adaptaciones especiales para la resolución del examen. Ampliaríamos aquí ese tiempo extra de 30 minutos y guardaríamos los cambios para que se incluya esta excepción para este alumno. Y eso sería todo.